Este tan importante evento que, pues, obviamente abarcar la vida, no nada más, digamos, en el futuro de nuestro partido, sino a su vez también en el Estado de la California. Agradecido con los autores del partido, agradecido con la comisión electoral del mismo, muy agradecido con los panistas que me han recibido con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, que han sido muy generosos con su servidor, a esos miles de panistas, los cuales los hemos visto y los conocemos. También agradecido con los miles de personas, ciudadanos, que están esperando que nuestro partido concluya un proceso democrático y un proceso a todas luces tradicional dentro de nuestras filas. Ya veremos a cabo una jornada como la que nos acostumbramos nosotros a hacer, muy ordenada, una jornada muy alegre y una jornada siempre muy respetuosa. Así de que estamos aquí más que listos, estamos aquí más que pendientes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias.